¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a un juvenil de River que la está rompiendo verdaderamente en su actual categoría desde hace bastante tiempo que Claudio el Diabrito Echeverry es el futbolista más nombrado, surgido de las divisiones inferiores del club. Sin embargo, en este último tiempo, sobre todo desde que empezó este 2023, y esto se intensificó sobre todo en las últimas semanas, el nombre de Franco Mastantuono ha empezado a surgir cada vez con más fuerza. Está claro que para aquel que sigue todas las categorías de River, no es un nombre nuevo ni mucho menos, pero en este canal todavía no le he dedicado ningún espacio. Y me parece apropiado finalmente hacer un video de este futbolista que integra al plantel de la séptima división y que de cara a lo que va a ser el Mundial Sub-17, es probable que el DT Diego Placente haga una excepción en relación a los chicos que disputaron el Sudamericano este año que consiguieron la clasificación a la Copa del Mundo y Mastantuono pueda sumarse a ese plantel, porque verdaderamente el rendimiento que está teniendo y que ha tenido en este último tiempo en la séptima división de River ha sido verdaderamente espectacular. Vamos a contarles todos los detalles en relación a este juvenil y qué es lo que se espera de él en el futuro más cercano de River. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar con lo básico. ¿Quién es, en definitiva, Franco Mastantuono? Es una joven promesa que hoy por hoy integra al plantel de la séptima división de River. River tiene tan solo 15 años. Nació más precisamente el 14 de agosto del 2007. Dentro de un par de meses estará cumpliendo 16 años. Nació en la provincia de Buenos Aires, actualmente luce la camiseta número 10 y es el capitán de la séptima categoría del equipo de Núñez. Ya había sido citado con anterioridad para entrenarse con la selección argentina sub-20, no para formar parte del plantel, está claro. Si recién dije que puede llegar a formar parte de la plantilla definitiva que vaya al Mundial Sub-17, obviamente no va a formar parte todavía del plantel de la Sub-20. Sería algo verdaderamente espectacular. Pero lo que sí fue espectacular fue todo lo que hizo en este último tiempo. Su nombre empezó a surgir con muchísima fuerza en las últimas semanas en un finde en el cual la séptima división de River le ganó a su par de Racing y el jugador en cuestión marcó un triplete y uno de esos goles fue un verdadero golazo fuera de serie. Un futbolista que verdaderamente va a dar muchísimo que hablar en los próximos años. Todavía es muy joven, eso está claro. Pero, por ejemplo, si tomamos en cuenta que el diablito Echeverry empezó a sonar con mucha fuerza cuando tan solo tenía 10 años, por allá en el 2017, y cuando fue a un torneo juvenil, o mejor dicho infantil, en Italia, está claro que este futbolista que ya es más grande y que le está rompiendo en las divisiones inferiores acá en nuestro fútbol argentino, es normal que empiece a surgir cada vez con más fuerza la posibilidad de que dentro de un par de años sea un jugador verdaderamente excepcional en la primera división de River. Convirtió 13 tantos en los últimos 7 partidos en su categoría, por lo que estamos hablando de uno de los mejores jugadores no solo de las divisiones inferiores del millonario, sino de todas las categorías menores del fútbol argentino en general. Por eso mismo están tenidos en cuenta por los entrenadores de los distintos combinados nacionales, estamos hablando de las categorías, ¿no? Es decir, la sub-17, en un futuro de la sub-20, porque ya entrenó con ese plantel de cara a lo que fue el mundial que se juega acá en Argentina, por lo que la mayoría de los formadores y entrenadores ya lo tienen muy bien visto, saben exactamente cuáles son sus características y sus virtudes dentro del campo de juego, y lo que resta ahora es que vaya pasando el tiempo, que ojalá no tenga ningún contratiempo él como jugador, que eso es algo que le ha pasado a Echeverry durante el 2022, por ejemplo, que su llegada a la reserva se retrasó un poco, debido a que lamentablemente tuvo una fractura en una de sus vértebras. Ojalá que en el caso de Mastantuono no tenga ningún inconveniente en relación a lesiones prolongadas, ni nada de eso, porque los futbolistas de River necesitan tener esa continuidad y regularidad. Por suerte, este jugador en cuestión la está teniendo en la séptima división. Ha tenido un nivel, y lo vuelvo a repetir, excepcional durante todo este 2023, este primer semestre, ha sido fantástico, y si bien es verdad que para aquel que ya siguió la octava y la novena división con anterioridad durante el 2022, seguramente ya lo conoce, porque sus números siempre han sido buenos, la realidad es que cada vez está empezando a surgir con cada vez más fuerza la posibilidad que dentro de un corto plazo pueda llegar primero a reserva y en un par de años más adelante debutar en la primera de River. Hablando ahora un poco de sus inicios en el más grande, a los tres años, sí, tres años nada más, comenzó a entrenar en las infantiles de River de Azul, donde su papá, Cristian, era su director técnico. Estuvo en esa escuelita de fútbol hasta los 11 años, cuando desembarcó en el club cemento de su ciudad natal. En el 2017, hace seis años, cazadores de talento de River lo fueron a ver a Azul, lo vieron jugar, y lo tentaron con la posibilidad de que viniera a Buenos Aires, de que viajara, y de que finalmente se incorporara a las divisiones inferiores del más grande. En ese entonces dijo que no. Dos años más tarde, lo volvieron a intentar seducir de River, aceptó y lo ficharon. Obviamente con el previo consentimiento de sus padres. Su demute en el más grande fue contra Banfield y fue verdaderamente sionado, era la última fecha del campeonato, ganaron y terminaron hasta dando la vuelta olímpica. Como dije anteriormente, quienes frecuentan los partidos y los entrenamientos de las divisiones inferiores de River destacan no solo su talento, sino la dedicación y la predisposición para seguir mejorando, que muestra durante absolutamente todas las prácticas que se realizan durante la semana y también durante todos los encuentros que se llevan a cabo los fines de semana. Es un futbolista verdaderamente espectacular. En una de las entrevistas que dio con el sitio oficial del club, cuando era más chico, de hecho cuando Sanzo lo tenía 14 años, aclaró que si bien es cierto que tiene muchísima llegada al gol, la realidad es que él juega de enganche, lleva la número 10 y se desempeña como un mediocampista ofensivo, más allá de que siempre ha sido un jugador de mitad de cancha hacia adelante, no es ese clásico mediocampista ofensivo que generalmente retrocede para marcar, es un jugador que únicamente se desempeña en labores ofensivas. Está claro que hay un punto que quizás tiene, no sé si que mejorar o que aprender en definitiva, que va a ser que cuando vaya creciendo y vaya sumando más minutos en cada una de las categorías superiores, lo más seguro es que vaya a tener que hacer una presión constante y además de tener un buen ritmo futbolístico, también tener un muy buen nivel ante lo físico. Lo más probable es que él todavía no haya sentido el cambio abrupto de categoría, porque de la novena a la octava y de la octava a la séptima, quizás no hay tanta diferencia, pero cuando un jugador pasa a jugar de la séptima o la sexta a la reserva, que es un gran cambio, la realidad es que esta modificación se siente, lo han dicho absolutamente todos los chicos que han pasado por esto, sobre todo los últimos, que son los casos de Claudio Alderito Echeverry y del delantero Agustín Roberto. Y después está claro, cuando van de reserva a primera, el cambio es muchísimo mayor, más allá de que todavía en el último tiempo no ha habido muchos chicos de River que han debutado, únicamente Franco Alfonso lo ha hecho en los últimos 18 veces, a la espera de que Echeverry lo haga en el corto plazo, si es que no lo ha hecho ya. Cuando estoy subiendo este video, fue después del partido que River le ganó a Defensa y Justicia y no sé si en definitiva Echeverry debutó en el cotejo contra Instituto o contra de Strongest por Copa Libertad Odez. Si sumó sus primeros minutos, ya no es el único Franco Alfonso que ha debutado en los últimos 18 meses, sino que Echeverry también se le suma. Pero volviendo a Mastantuono, está claro que debe tener una continuidad todavía en las divisiones inferiores como para poder primero ganarse su lugar en la reserva y como dije anteriormente, ya le va a llegar la hora de debutar en la máxima categoría. Uno de los puntos que sí tiene que tener en cuenta, sobre todo en la dirigencia de River, es lo que tiene que ver con su contrato como futbolista profesional. Es muy importante que si lo ven como una de las grandes joyas de cara al futuro, firme su primer vínculo con el millonario lo antes posible. Está claro que con 15 años es muy prematuro, pero si tenemos en cuenta que hay muchos jugadores que ya con 16 o 17 años terminan firmando sus primeros contratos, hay que ver si en definitiva en los primeros días del año que viene, cuando lo mejor, y ojalá para él ya esté haciendo su primera pretemporada con la reserva, en definitiva firma su primer vínculo. Es muy importante que River se lo asegure, porque los clubes europeos están agazapados para intentar incorporar a estas grandes joyas que tienen en general menos de 18 años, las incorporan y después las terminan sumando a sus respectivos planteles cuando cumplen la mayoría de edad. Muchos conjuntos del viejo continente lo han hecho con gran cantidad de futbolistas brasileños. Con argentino hay alguno por ahí, obviamente en menor medida, porque está claro que Europa, en cuanto a contratar jóvenes promesas, va mucho más a Brasil que a la Argentina, pero si estamos hablando de más Tantuono, que puede ser un joven que vaya a disputar el Mundial Sub-17 con 16 años recién cumplidos, la realidad es que no hay que dejar absolutamente nada librado al azar. En el momento en el cual se le pueda hacer su primer contrato, hay que hacérselo, ponerle una cláusula de rescisión bastante importante y elevada, como la que generalmente tienen la mayoría de los chicos de las categorías menores de River, estamos hablando de entre 20 y 25 millones de euros para sacarlo sin tener que negociar con la dirigencia del más grande, y después en definitiva ahí dependerá exclusivamente de lo que haga el propio chico en relación a su recorrido en River, porque la realidad es que no todos tienen el mismo desempeño. Por ahora el nivel de juvenil es verdaderamente superlativo, no hay mucho que decirle. Fue figura en la novena, fue figura en la octava, está siendo figura en la séptima, y seguramente como sucede con la mayoría de las grandes promesas y las joyas que consideran que están un paso por encima del resto de sus compañeros en las divisiones juveniles del club, dé el salto directamente de la séptima en la reserva, o a lo mejor pase por la sexta con algunos partidos y después de ahí sí vaya directamente a la reserva. Muchos de los chicos no van por quinta y cuarta, teniendo en cuenta que esas dos divisiones suelen ser para algunos que han quedado un tanto rezagados. De hecho, Martín de Micholis cuando llegó a River formó un combinado de juveniles en el cual están incluidos los chicos de sexta, quinta y cuarta división para que no se les pierda el rastro en general, porque normalmente los mejores juveniles suelen dar, como dije, saltos directamente desde la séptima o sexta a la reserva. No suelen pasar ni por la quinta ni por la cuarta y por eso mismo el caso de Mastantuno en ese sentido se puede parecer mucho al del Diablito Echeverry que está claro que hoy por hoy tiene mayor repercusión y actualidad por todo lo que ha hecho. Más allá de que esto no es una comparación para que compitan ni mucho menos. Los dos jugadores son extraordinarios y River tiene muchísima suerte de tenerlos a ambos. La realidad es que esto es otra cosa tiene que ver con que el camino que ambos deben hacer para llegar a primera nunca es sencillo y en el caso de Mastantuno por ser más joven va a tardar un par de años más. Para darlo en cierre a este video ya he hecho muchos otros videos en relación a otros chicos de las divisiones inferiores. Quizás Franco Mastantuno sea el más joven de ellos porque no recuerdo haber hecho un video de un futbolista de tan solo 15 años. Sí hablé mucho de Echeverry está claro. Hablé de Agustín Roberto, hablé de Ulisse Jiménez, hablé también de Ian Subiabre que tiene tan solo 16 años es un poco más grande que Mastantuno pero en definitiva de un jugador tan chico me parece que nunca hablé. Ahora si están todos diciendo que puede formar parte de la selección argentina sub-17 que vaya al mundial de la categoría a finales de este año está claro que está por encima de los chicos de su edad que es un jugador verdaderamente sensacional y ojalá que los diferentes técnicos y formadores que tenga en las divisiones inferiores de River lo lleven por buen camino. Obviamente también va a tener que haber algo del propio futbolista que tiene que acertar en sus decisiones y aprovechar al máximo sus oportunidades para cuando le llegue la hora de estar o en reserva o en primera podamos ver sus mayores virtudes dentro del campo de juego. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!